Música Bueno, estamos yendo a un sitio Y esto nunca lo hicimos en el canal Y bueno, un poco nervioso Pero ya se van a asombrar, se van a asombrar No lo van a poder creer Hola amigos, estamos en esta cueva Que está espectacular Ahora les voy a mostrar algunas partes de la cueva Por supuesto llena de murciélagos Queda al lado de la ruta Hacia una playa Que fuimos a detectar Música Pero esto me va a dar el pie para una entrevista Que voy a hacer después Que ya la tengo pactada Y lo que les quiero mostrar Son unas tallas de unos rostros Que hay en la cueva Que son impresionantes Marcamelo ahí por favor Ahí lo podemos ver Un rostro humano Se ve claramente Una sonrisa Pero si vamos para arriba Ahí tenemos otro Pero parece un rostro de un alien Y es que acá en Puerto Rico Hay muchas historias acerca de ovnis Acá al lado de ese hay otro Pero este es Súper más impresionante que el otro No sé si lo alcanzás a ver Le voy a meter algún contraste con el video Marcamelo por favor Jim Acá está un ojo Un ojo El rostro Mirá el rostro Y ahí está el otro rostro Fijate vos El otro ojo El otro ojo Y la naricita también Mirá la boquita Es escalofriante te digo Y esto lo hicieron los taínos Esto lo hicieron los taínos Que eran los indios En realidad le pusieron el nombre ese Los españoles Sí, pero realmente eran los arawakos Los arawakos Impresionante Acá tenemos esa talla Bueno les mostraba La otra talla por allá arriba Y hay un montón Pero con el paso de 200 de años La humedad Y todo lo va borrando Se va desapareciendo Una pena Pero fíjense lo que es esta cueva Es impresionante Actualmente En la actualidad Todos los días ven un ovni Y tengo La entrevista que vamos a hacer Es de una persona Que no se quiere dar a conocer Pero que tiene grabaciones De ovnis Impresionantes Ya me mandó así por arriba Algunas de las De las grabaciones que tiene Así que bueno Las vamos a ir compartiendo Y vamos a ver la entrevista Bueno amigos Recién comienza el viaje Para la entrevista Y bueno Es bastante complicado Porque tenemos que subir Este cerro Y pasarlo por el otro lado Y este es el único El único camino que tenemos Que tenemos Para hacer Y el que nos indicaron Para hacer la entrevista Con esta persona Que no se quiere dar a conocer Por ningún motivo Así que bueno Vamos a A tratar de escalar esto Pero recién empezamos Y ya hace 40 grados de temperatura Y una humedad terrible Así que bueno Ahí vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Acá estaban ladrando los perros, así que ya nos estamos acercando. Ahora vamos a llegar, y vos seguís grabando, pero apunta para el suelo que no se note que lo estoy grabando, ¿vale? Es muy importante esto, ¿eh? Hola, ¿cómo están por allá? ¿Llegaron al fin? Sí. ¿Cómo te llamo? Iván, mucho gusto. Hola Iván, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. ¿Y ella? ¿Estás grabando? No, no está grabando, no, quedate tranquilo, ella viene conmigo. No, no, ok, ok, tú sabes que estás aquí solamente porque, dime, te llamo contigo. Sí, sí, está al otro lado del cerro, ayer, lo que está esperando. Oh, ok, bien. Cuidado ahí que estoy grabando ropa. Bueno. Bueno. Llorí. Esperame, esperame. ¿Ya puedo grabar? Bueno, Marina, podés empezar a firmar. Bueno, gracias, gracias Iván por atenderme a esta entrevista, pero lo primero que te voy a preguntar es por qué, el por qué de toda esta entrevista así media underground, no sé, como, ¿entiendes lo que te digo? Bueno, yo te quito perfectamente, lo que se ve es que yo tengo negocio y como saben, a cualquier persona que hable del tema o lo tilda, hasta hace unas semanas atrás nos gritaban de que éramos unos locos y pues estoy haciéndola de esta manera que es más conveniente, ya que no quiero ninguna represalia en contra mía. ¿Pero es una represalia de la gente común o puede ser una represalia por parte del gobierno, no sé? No, sería en cuanto de cómo me vean en la seriedad de mis negocios. Bueno, me pasaste tres videos y una foto. ¿Los tres videos son del mismo momento, pasaron todos en el mismo momento? No, no son del mismo momento, son dos diferentes áreas de Puerto Rico. ¿Hay dos que son del mismo momento? Sí. ¿Los dos primeros? Sí, una luz azul parpadeante y una luz amarilla parpadeante. O sea, los videos son los primeros dos, acerca de que ahora los vamos a mostrar en el video, son de una luz azul parpadeante y una luz amarilla parpadeante. Es correcto. ¿Y vos por qué pensás que, o sea, no es la primera vez que te pasa, te lo haces muchas veces? Ni a mí ni a mucha gente de Puerto Rico. Mucha gente no suena hablarlo por la misma situación en la cual yo me encuentro a esta hora con todos cubiertos. Pero saben mucha gente que son del campo y la gente que son de la playa mayormente saben de lo que yo estoy hablando. Es una realidad y no viene sucediendo desde ahora, viene sucediendo desde más de los 70. Desde el tiempo de los 70 sigue sucediendo luces y apariciones extrañas. ¿Hace 50 años? Sí, correcto. Increíble. Y debe ser mucho antes por las representaciones en piedra que vimos de los indios que habitaban en esta zona, ¿no? Exacto. Pero a lo que tenemos constancia ahora, de hoy en día, es que desde hace unos 60 años para acá, no me voy a escribir. Pero en las tierras de todos los indios de Puerto Rico saben referencia de cosas que no somos buenas. Y en esta, pero cada vez se va incrementando más. Sí, en este momento, antes primero los abuelos de nosotros hablaban de que veían bolas de fuego, pero no sabían explicarla. Como las personas de antes eran reservadas, ni los mencionaban. Y eso se quedaba solamente en la casa. Pero ahora, con los teléfonos y tantas cosas nuevas que existen, pues podemos tener constancia de que algo que está sucediendo es algo. En mi teléfonos, mira. ¿Qué es el teléfonos? ¿Estás grabando? Sí, mira. Mira cómo se ve en mi teléfonos. ¿Qué es el teléfonos? Sí, blu. Y circular. Pero como una medusa. Como una medusa. Sí. Sí, es un teléfonos. Oh, eso es raro. Parece que está volando. Mira, 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 parece que está volando. ¿Está volando? Sí, está volando de esta forma. Como esta. ¿Ves? Sí. Vámonos, puedo ver. Bien. Y ahora te voy a hacer dos preguntas que no están relacionadas, pero para que las vayas hilando. Una es la del primer fenómeno, la estrella azul, claro, esa, la estrella celeste. ¿Esa fue en esta zona acá? No, fue en una zona que se llama Rincón. Y lo que te quería preguntar, la segunda pregunta, es si vinieron de Estados Unidos a preguntarte por, o sea, a preguntar a la zona acerca de todos estos fenómenos que están ocurriendo. Sí, vinieron, inclusive, las personas cuando sucedió el hecho, la mayoría eran turistas americanos y fue como las siete de la noche que estaban todos en una plaga y todos nos vieron y muchos de ellos grabaron. ¿Cuánto tiempo fue aproximadamente? Yo le pondría unos ocho meses atrás. Sí, pero digo, ¿por cuántos minutos estuvo el objeto en el aire? Bueno, uno de ellos, yo le pondría que estuvo como por más de quince minutos flotando en el tope de un postre de liga. ¿Y cuántos soncitos eran? Era uno, pero cambiaba de colores. Era como una bola de energía. Y le tiramos una foto y se veía algo dentro. No quiero ser subliminal, pero yo solo dejo el criterio propio de las personas. ¿Cómo la vi? No, sí, ya la vi, así que la verdad que es bastante intrigante, ¿no? Por no decir otra cosa, ¿no? Y reto a cualquiera que le quiera hacer pruebas de lo que desees del video, esta va a estar en tu canal. Es la única persona que lo va a tener exclusiva, va a ser tú. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Crees que no? ¡No! no tengo ni puta idea de que puede ser mira eso está flotando no se está moviendo no se que puñeta puede ser es como una bola de luz está parado ahí no son como dos bolas de luz bueno Iván como es la última pregunta que te voy a hacer pero antes te quiero agradecer por haber atendido ya sé que no querés aparecer en cámara pero bueno el testimonio es importante a pesar de que no quieras aparecer en cámara ya te digo pero la última pregunta es ¿cuál es tu conclusión acerca de qué se trata? si son fenómenos paranormal o si son extraterrestres o si es el gobierno bueno lo que vos pienses ¿qué es? bueno en mi opinión yo creo que es un conjunto de los tres a la misma vez creo que el gobierno tiene naves creo que hay extraterrestres y creo que hay otras cosas paranormales que nosotros no tenemos idea ni control ni se nos explica es como decirte si yo le digo a un niño que el color rojo es azul él toda la vida va a pensar que el rojo es azul por eso pienso que es una combinación de las tres esa es mi conclusión la vida va a pensar por el Departamento de Defensa de la República. A partir de 2 a.m. EST, varias unidentificaciones fueron confirmadas que han entrado la atmósfera de la Earth. Es especulado que estos objetos son de extraterrestre origen. El broadcast será quieto en este momento para su seguridad. Continúo a seguir con el instrucción de seguimiento.